Luego de muchos años soñando con la carretera, las comunidades de Betania vieron la obra terminada. La administración municipal que dirige el alcalde Ricardo Dorado Galindo, logró en conjunto con las comunidades del sector y en un tiempo récord, llegar al corazón de la montaña. El pasado 4 de agosto se hizo la inauguración y la gente compartió una pequeña fiesta organizada por ellos mismos. Hacemos presencia a la administración municipal para hacer ya la entrega formal de una vía anhelada ya por más de 20 años por la comunidad de Betania y todas las veredas vecinas a este importante corregimiento. Es una obra que ha sido proyectada durante muchos años, muchos años, pero ahora nos correspondió a nosotros terminar los últimos 5 kilómetros en los cuales hemos hecho apertura, hemos hecho firmado de la vía y como ustedes pueden darse cuenta está en perfecto estado, en perfectas condiciones y es así como la vamos a entregar el día de hoy. Al iniciar la presente administración, la carretera llegaba hasta el punto denominado La Cuchilla. Este es un proceso de 40 años de lucha de Tanamás y aquí. Hemos venido trabajando poco a poco, tanto como el municipio, como las comunidades en conjunto y hemos venido avanzando. Trae lo que es todos desesperados porque se dé ese proyecto, que es tan importante para todos. En los meses de febrero y marzo, el alcalde Ricardo Dorado Galindo dispuso 13 operarios con la siguiente maquinaria, una retroexcavadora de orugas, dos motoniveladoras y cuatro volquetas. De acá es para hacer todo este trabajo que hemos hecho aquí hasta llegar, como hemos dicho nosotros, al corazón de la montaña, en la reservada de La Cuchilla hasta Betania, contamos con dos volquetas, un bulldozer y la retroexcavadora para hacer todo este trabajo mancomunado con todas las comunidades de acá, de estos sectores, de todas las veredas de aquí de Betania hacia abajo, que fueron las que hicieron de que esto sea posible y hoy miramos una satisfacción en la gente, miramos un logro más que la administración en cabeza del doctor Ricardo, estamos logrando para el sector montañoso. Después de largas jornadas de trabajo, de seis de la mañana a seis de la tarde, el pasado 20 de julio la comunidad vio remover las últimas toneladas de tierra que permitieron la entrada al primer vehículo. Se trata de la camioneta de estacas de propiedad del municipio, vehículo gris de marca Mazda, modelo 60. El horario no, para nosotros no había horario, nos levantábamos seis de la mañana a alistar maquinaria y pasábamos de seis de la tarde muchas veces hasta que se alcanzaba a mirar en la tarde. Se trabajó con las comunidades, la comunidad de Betania y veredas que quedan aquí alrededor, ellos colaboraban con el corte de madera y la empalizada. Luego se sacó, la retro entró al río y se sacó capa de material del río, como es piedra, arena y se le echó encima del empalizado. Son en total cuatro kilómetros que se abrieron desde la cuchilla hasta Betania y 33 kilómetros de rehabilitación y afirmado de la vía San Gregorio-El Palacio de Esio-Buenavista-La Cuchilla-Betania. Bueno, para darles a conocer, primeramente, la cooperativa Cotranspacualí ha sido una de las empresas en las que han participado, junto con la administración municipal, para poder llegar aquí a feliz término, la vía en la que corresponde el sector de La Cuchilla hasta el sector del corregimiento de Betania. La ruta ya está dada, ya se está prestando normalmente el servicio, lo que es el transporte de pasajeros, el transporte de carga, para que así las comunidades del sector montañoso se sientan más beneficiadas. La administración municipal nos ha colaborado mucho en el arreglo de la vía en cuestión de alcantarillas, puentes, el embalastrado, en lo que fue del sector del Decio hasta La Cuchilla anteriormente. Ahorita ya podemos decir que la vía ya se encuentra aquí en Betania. El pasaje ahorita se está cobrando 14 mil pesos por persona y 14 mil pesos por carga de remesa o lo que sea, de gasolina. Betania es un cacerío pequeño que se ha convertido prácticamente en el centro sociocultural de la región montañosa. Está enclavado en la cordillera occidental con mucha vegetación y cercano al río La Magdalena. Es una zona con presencia de las guerrillas de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional y uno de los sectores afectados por la siembra de minas antipersonal, con varias víctimas inocentes. La vía nos presta unas ayudas para lo que sabíamos sufrir antes. Nos tocaba de todo, pues de echar caminata hasta llegar a Samaniego. Yo tuve que caminar así. En el tiempo de antes cargado un canasto todavía. A todo Samaniego, pata limpia, caminábamos nosotros. Eran dos días en llegar y dos días en regresar al rancho, a la casita. ¡Gracias!